Hoy hemos estado en cobertura y hemos tenido que contarles sobre el problema del magisterio que comenzó muy tempranito con un diálogo, pero vea como terminó. A las 6 de la mañana se reinstaló el diálogo entre los maestros y también el Ministerio de Educación. Pasaron un par de horas y decidieron romper este diálogo. Los maestros ahora vuelven a las calles esperando que las autoridades atiendan sus pedidos. No nos queda otro camino, lamentablemente ustedes son testigos, en la mañana hemos entrado a un diálogo, pero lamentablemente de uno de los lados solo hay sordera, tozudez e incapacidad para dar respuestas, por lo menos paliativas a lo que planteamos y no queremos el todo por el todo, pero ni siquiera eso hemos recibido. Y ellos han planteado claramente de que esa es una ruptura del diálogo. Bueno, para nosotros obviamente preocupante, porque para nuestro gobierno lo primero es educación. Sobre la ruptura del diálogo, lamentamos que haya ocurrido aquello. Nosotros somos un gobierno del diálogo y vamos a insistir una vez más a que la vía para solucionar los conflictos siempre va a ser el diálogo en el marco de los argumentos expuestos, en el marco también de lo que se está avanzando de manera coordinada. La respuesta en las calles para nuestros colegas ha sido gas, balines, golpes. Los maestros a nivel Bolivia están firmes. Y bueno, se llega lamentablemente a algo que no queríamos, pero bueno, el viernes hay un paro de 24 horas sin clases, con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras a nivel nacional. Los cinco puntos que nos han planteado, dos pasaron a lo que es el pliego de la central obrera. Pero la CTUV no acepta que el presupuesto se discuta en la central obrera. Lo que no se respondió en épocas neoliberales, con este gobierno, con nuestro gobierno, hemos trabajado y atendido con prioridad los sistemas de nueva creación. Todo es dinero, pero no hay una sola muestra. Te doy un ejemplo. Ahorita hay más de 600 mil horas que el Estado adeuda a maestros que están trabajando gratis o que están siendo pagados por padres de familia. Durante esta gestión se tiene el presupuesto más elevado para el sector educativo de los últimos años de la historia educativa. Estamos hablando de más de 26 mil millones de bolivianos destinados a la educación. Estamos hablando de 7 mil 500 nuevos sistemas de creación en estos tres años. En 2020 no se ha asignado un solo ítem, lo que ha generado también que se ahonde más el déficit histórico. O sea, con todas las presiones estamos atendiendo y estamos dialogando. Pero cuando estamos dialogando salen, desinforman, salen, desinforman, entonces no hay diálogo. Ahorita en esta marcha calculo que debe haber unas 8 mil o 9 mil personas. ¿Llegará más? Sí, sí, en el transcurso de los días se va radicalizando. ¡Arta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!